En este nuevo video para el canal les hablaré de una serie que al principio creí que era mucho más popular porque recuerdo haberla visto en aquellos tiempos, estoy hablando de Littlest Pet Shop. Esta es una serie animada infantil de origen estadounidense-canadiense, la cual fue desarrollada por una pareja, Julie McNally y su esposo Tim, pareja que ha participado y creado varias series como Mi compañero de clase es un mono, entre otras. Littlest Pet Shop fue producida por la empresa Hasbro Studios porque si no te habías dado cuenta, la serie está basada en los juguetes con ese mismo título, los cuales son de la propiedad de Hasbro. Por otra parte, la animación de la serie fue aportada por la empresa de HX Media, misma que se ha encargado de darle vida a muchísimas otras series. Originalmente, Littlest Pet Shop fue transmitida en Estados Unidos el 10 de noviembre del 2012 por un canal llamado The Hub, hasta su última emisión el 4 de junio del 2016. Por otra parte, en Latinoamérica, la serie se estrenó el 31 de agosto del 2013 por Nickelodeon, hasta su última emisión el 8 de noviembre del 2019, terminando en Discovery Kids. Esto es algo extraño. Y bueno, al final la serie terminó con 4 temporadas y 104 episodios en total. Dicho todo esto, te muestro la intro de la serie. Y ya que estamos con los videos, también te muestro la promo que Nick le dedicó. El primer episodio de la serie nos muestra a Blight, una joven la cual tiene una vida perfecta en una pequeña ciudad, en donde no hay tanta población y todo es perfecto. Ella disfruta haciendo dibujos bajo su árbol favorito, y es halagada por los animales, aunque ella no les entiende. En sus palabras, tiene una vida maravillosa y no cambiaría ni una cosa, pero al encontrarse con su padre, quien es piloto, él le dice que tiene una excelente noticia, se mudarán. Obviamente, a ella no le gustó para nada esa idea, porque aparte de que tenía una vida perfecta, después se entera que se están mudando a un pequeño departamento, arriba de una tienda de mascotas, Littlest Pet Shop. Cuando llega al lugar, se encuentra con los principales antagonistas de la serie, las gemelas Biscuit, que al apenas verla, la empiezan a criticar sobre su ropa y sobre dónde va a vivir. Aunque raramente la invitan a ser su amiga, entre comillas, pero ella obviamente les dice que no, por esto ellas se ofenden y Blight se gana unas nuevas enemigas. Después de todo esto, Blight va a su cuarto para desempacar, y distraerse de todo lo que le está pasando, hasta que se encuentra lo que ella pensaba era una ventana, pero termina siendo un montacargas. Lo peor es que la curiosidad le ganó y se subió. Pero después de ver una araña, ella cayó al suelo golpeándose muy fuerte, este montacargas la terminó llevando a Littlest Pet Shop, en donde apenas consciente, empieza a escuchar voces de gente, pero sin poder verlos por el polvo. Cuando su vista se aclara, se empieza a poner estérica, porque se da cuenta de que las voces son de los animales de la tienda. Aquí es donde todos se presentan con ella con una canción, pero aterrada corre, y se encuentra a la dueña de la tienda, a la cual le cuenta lo que está pasando, pero obviamente no le cree. Por otro lado, los animales escuchan que una mujer está intentando comprar la tienda para poner otra, ya que desafortunadamente, Littlest Pet Shop ya no está generando lo suficiente para mantenerse por otras tiendas mucho más grandes de la competencia. Es así que los animales preocupados van en busca de Blight para pedirle su ayuda, porque es el único ser humano que les puede ayudar a que la tienda no cierre. Porque si esto pasa, todos los animales serían llevados a otra tienda de mascotas, en donde ya no podrían estar juntos. Pero después de pensarlo, Blight aceptó. En su nueva escuela, Blight hace algunos amigos, los cuales le ayudan con lo que ella necesita, como abrir su casillero, o enfrentarse contra las gemelas malvadas. De hecho, fue en la escuela, y gracias a las gemelas, que se le ocurre una idea muy buena para salvar la tienda. Cuando regresa, va con la dueña de la tienda, y le cuenta que ella diseña ropa para mujeres, pero que podía intentar diseñar ropa para los animales, y así ser la única tienda en la ciudad que la venda. Idea la cual le encantó a la dueña. Al principio las cosas iban bien, hicieron la ropa y los preparativos, pero después sus amigos van con ella, llevándole un volante que ella hizo, pero que decía que iba a regalar dinero. Cosa la cual, obviamente, hicieron las gemelas Biscuit. Cuando cayó la noche de presentación, muchas personas se presentaron, más que nada por el dinero que supuestamente iban a dar, aquí es cuando las gemelas se presentan vestidas de gato, y planean tirarle a Blythe dos cubetas de desperdicios, para así humillarla. Antes de empezar el desfile, la dueña sale a aclarar que no se iba a dar dinero, y esto hace que algunas de las personas se vayan, pero cuando por fin comenzó el desfile, fue tanta la impresión, que todos empezaron a volver. Todo iba tan bien, hasta que las gemelas empezaron su malévolo plan, aunque por suerte Russel, el erizo, las logra ver, y sube para confrontarlas, dando como resultado esto. ¡Soy un erizo! ¡Muy cerca! Al final todo salió bien, la tienda empezó a ganar mucho más dinero para mantenerse, y todos vivieron felices. Después de esto, Blythe sigue teniendo muchísimas aventuras, junto a sus amigos animales, y junto a sus amigos humanos. ¡Ay, cielos, Russel! ¡Ve a ver! ¿Tienes experiencia en esta clase de cosas? ¿La tengo? ¡Russel, se lo ve, por favor! ¡Bueno, bueno! Se ve muy resistente. ¿Eres un puerco espín? Erizo en realidad. Todos cometen ese error. Espera. ¿Dijiste que puedes entendernos? Déjame hacer esto, Russel. ¿Tú entiendes las palabras que están saliendo de mi boca? Para que conozcan un poco más a Blythe, ella es una adorable chica de 14 años que siempre ayuda a los necesitados. Ya se trata de los animales, la señora Tombly o sus amigos. Ella tiene el pelo castaño oscuro y los ojos azules. Blythe vive únicamente junto a su padre, Roger Baxter. Se mudan a Downtown City, a un departamento cuyo edificio en la planta baja es Littlest Pet Shop. Poco después de mudarse al edificio, ella se golpea la cabeza y descubre que ahora tiene la habilidad de entender y hablar con los animales. También cada uno de los animales tiene una personalidad en específica, como ser experta en moda, ser apestoso o ser mago. Pero si me pongo a describir a cada uno, creo que el video duraría demasiado. ¡Ay! ¡Desorden, desorden, desorden! Las camas ordenadas aseguran una siesta de calidad. Ese es mi lema. Sí, tal vez necesite un mejor lema. ¿Quién es responsable de esto? Recuerdo bien que en algún punto llegué a ver esta serie, aunque no me gustaba tanto, pero sí me llegaba a entretener si es que no había nada más en televisión. La verdad se me hace una buena serie, ya que tiene una muy buena introducción, no como otras series infantiles que empiezan de la nada sin darte un contexto. Yo de calificación le doy un 8 de 10. Como siempre, te recuerdo que en los comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de esta serie si es que la llegaste a ver o cualquier cosa acerca de ella. También te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y por mi parte es todo. Espero que el video te haya gustado y nos vemos en uno próximo.